Hola, hola hermano Centristo, aquí les habla nuevamente de Chile su amigo Manuel Croncoso para realizar una nueva revisión de una Biblia que pertenece a nuestra Santa Iglesia Católica. Esta vez vamos a hacer la revisión de este hermoso ejemplar, como ustedes lo pueden ver, Sagrada Biblia. Es una Biblia bastante ancha, como ustedes la pueden contemplar aquí. Es bastante ancha, es bien bonita. Fue publicada en España. Usted me puede decir, bueno, yo creo que es una Biblia Torres Amar, pero no. No, no es una Biblia Torres Amar. Y vamos a ver a qué traducción de la Sagrada Escritura corresponde. Bien, entonces vamos a abrir la Biblia. Entonces aquí aparece Sagrada Biblia. Y miren lo que dice acá. Sagrada Biblia. Traducción Española de los textos originales dirigidas por el profesor o el padre Félix Puzo, quien es profesor de Ciencias Bíblicas de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Notas y comentarios del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, bajo la dirección de Alberto Bacari. Publicada con la aprobación del excelentísimo y reverendísimo señor doctor don Gregorio Morrego Casaus, arzobispo obispo de Barcelona. Esta Biblia pertenece a Editor Sociedad Anónima, que es una editorial española. Aquí podemos ver el Nihilofstam de esta Biblia. El censor es Sebastián Bartina. Barcelona, 10 de abril de 1984. Imprímase, o el imprimatur, Ramón Daumar, obispo auxiliar y vicario general, por mandato del señor obispo auxiliar y vicario general, Jaime Tracerra, secretario general. Aquí podemos ver las ediciones de esta Biblia, siendo la primera en el año 1984, y la última, que corresponde a esta en el año 1991, y fue impresa en España, como lo pueden ver acá. Y vamos a ver la introducción, para poder conocer un poco más acerca de esta Biblia, como ya lo dijimos, que en este caso sería de la Biblia de don Félix Puso, como la pueden ver allí, la Biblia de don Félix Puso. Bien, entonces vamos a ver la introducción. La palabra Biblia en griego significa los libros, en general, pero desde los primeros tiempos del cristianismo se da este nombre, y también el de sagradas escrituras, al conjunto de libros que contienen la revelación divina y la actuación de Dios en la historia de la humanidad. La fe cristiana considera estos libros como sagrados, es decir, que a través de sus autores se manifiesta la verdad de la palabra de Dios. De ahí deriva la veneración con que han sido leídos siempre estos libros en las comunidades de creyentes, y al mismo tiempo, el fervor con que han sido estudiados para comprender mejor su significado. Por ello, la Biblia es el libro con mayor número de ediciones en el mundo y el mayor número de idiomas. Continúo. Según sean anteriores o posteriores a Jesucristo, los libros de la Biblia se dividen en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero, en este caso, la palabra Testamento significa pacto, alianza, y se refiere a la alianza de Dios con su pueblo, la antigua concertada con el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, y la nueva, abierta a la comunidad universal de todos los que creen en el Salvador Jesucristo, quien la selló con su propia sangre. Los libros del Antiguo Testamento se pueden reunir en cuatro grupos. Uno, Pentateuco, y los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco, llamado la Torá o la Ley por los judíos, recoge las más antiguas tradiciones israelitas, principalmente por obra de Moisés, y no narra con lenguaje popular y literario, sin ninguna pretensión científica, que sería algo fuera de tiempo y de lugar. La prehistoria de Israel desde la creación, Génesis, la opresión de los descendientes de Jacob en Egipto, su liberación y su peregrinación por el desierto y el Sinaí, con la revelación de las leyes mosaicas. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí nos habla acerca de una breve historia de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en la Biblia de don Félix Puzo. Bien, aquí vamos a continuar entonces con el Antiguo Testamento, pero algo que quiero recalcar, estimados hermanos, es esto, que las notas y comentarios pertenecen al Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Estamos hablando de una institución que existe hasta el día de hoy, en donde se estudian las ciencias bíblicas, y que están a la vanguardia en cuanto a los comentarios. Bajo la dirección de don Alberto Bacari, se hizo esta Biblia. Entonces, por eso a algunos le llaman la Biblia Puzo Bacari. Bien. Entonces, como siempre, como lo hacemos por costumbre, vamos a leer el libro del Génesis. Aquí aparece una bella ilustración del Jardín de Edén. Aquí tenemos el libro del Génesis, y vamos a ver cómo lo lee esta traducción. Continuamos en la página que sigue. Vamos a agachar un poquito acá, para que se pueda ver mejor. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche. Así atardeció, y luego amaneció, día primero. Dijo luego Dios, haya un estrato en medio de las aguas, que separe unas de otras. Y así fue. Hizo pues Dios el estrato y separación, y separó las aguas que estaban debajo del estrato, de las que estaban encima de él. Llamó Dios al estrato cielo, atardeció, y amaneció día segundo. Después, dijo, dijo luego Dios, úntense en un lugar las aguas de debajo del cielo, y aparezca lo seco. Así se hizo. Y a lo seco llamó Dios tierra, y en la reunión de las aguas, mares. Y vio Dios cómo era bueno. Entonces aquí podemos ver la traducción de Génesis 1.1. Aquí podemos ver un dibujo que es muy similar al que aparece en la Biblia Bober Cantera, en la Cantera Iglesias. Concepción del universo según los hebreos. Donde se puede ver el cielo, residencia de Dios, aguas del firmamento, firmamento del cielo, finalmente la tierra, y abajo de la tierra las columnas de la tierra. Así pensaban entonces los judíos cómo era la concepción del universo. Vamos a ver los comentarios, a ver qué nos dice esta Biblia en el comentario de Génesis. Veamos. Dice así. Origen del universo, cielos y tierra. El mundo no es eterno. Tuvo un principio de tiempo, y salió de la nada, y se dispuso en la bella y armoniosa variedad que tiene, no por sí mismo, ni por casualidad, sino obedeciendo las órdenes de Dios. Es esta una verdad fundamental. La obra creadora y ordenada de Dios se describe aquí en seis actos, comparados con seis días de trabajo. Es un artificio literario que consagra la semana del calendario religioso, terminada con el día festivo. No se entiende aquí por día, la duración de 24 horas, sino un periodo de tiempo que puede ser larguísimo. La acción divina va subiendo de los seres inferiores y más imperfectos a los superiores, y más perfectos. Con tal orden, que si bien no pretende reproducir exactamente los hechos del modo como se sucedieron en la realidad, corresponde no obstante, corresponde no obstante, vamos a continuar. A las líneas generales, a lo que nos enseñan las ciencias geológicas y geológicas acerca de la formación de la tierra y de la aparición de los seres vivientes. Veo conjunto de objetividad y de arte es la disposición de los seis actos creadores en los dos ciclos simétricos. El primero del día del 1 al 3, de separación o distinción, luz de tinieblas, cielo de orbe terráqueo, mar de tierra firme. El 2, de ornato, o complemento del cielo de astro, el mar de peces, el aire de pájaros, la tierra de animales, incluyendo el hombre. Primera creación. La materia informe caótica está animada por el soplo o espíritu de Dios, principio de orden de energía de vida. Llamó, es decir, le dio propiedades o funciones de día, etc. El concepto de los antiguos hebreos dar nombre a una cosa es darle a o reconocer el ser mismo o la esencia. El estrato, o lo que nosotros vulgarmente llamamos la bóveda celeste, la vulgata lo traduce firmamento, como si dijese solidez, y de ahí se deriva nuestra palabra firmamento. Como nosotros, en la lengua familiar, también el autor sagrado describe los fenómenos cosmológicos según las apariencias y supone como como colocadas sobre la bóveda celeste las aguas que después caerán en forma de yugubia, a diferencia de las masas líquidas que son uno de los componentes de la tierra y que en aquellos comienzos encerraban los sumergidos continentes. Entonces, aquí podemos ver los comentarios de esta Biblia de Félix Puzo Bacari que son bastante interesantes para poder comprender las sagradas escrituras y como ustedes se pueden dar cuenta son conservadores en su apreciación. Podemos ver que esta Biblia está compuesta por dos columnas y también los comentarios están compuestos por dos columnas como lo pueden apreciar acá. Aparecen mapas, aparecen ilustraciones, aquí aparece Caín con su familia convertido en fugitivo después de la maldición de Dios. Entonces, es una Biblia bastante llamativa como ustedes se pueden dar cuenta. No tengo entendido que la vendan. Les mentiría. Usted la puede comprar en libros usados, pero ya no tengo entendido que se editen en la actualidad. Entonces, puede ver que tiene bastante información a pie de página en esta Biblia. Como la pueden ver acá. Y también posee ilustraciones a color. Bien, ahora vamos a ir al libro de Salmos. Vamos a leer los Salmos para ver cómo lo traduce esta Biblia. Bien, Salmos, Salmos, nos damos cuenta de que esta Biblia no tiene una introducción extensa como si la tienen otras traducciones de la Biblia. Bien, pero si es más rica en comentarios que otras. Bien, Salmos entonces. Dichoso el varón que no sigue el consejo de los impíos y no se pone al pie de la senda de los viciosos ni toma asiento en la asamblea de los protervos sino que pone sus delicias en la ley de Dios meditando la día y noche y es semejante al árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan y todo lo que emprende prospera no así los impíos no así sino que son como paja que lleva el viento por eso no quedarán en pie los malos en el juicio ni los viciosos en la asamblea de los justos pues a Dios es conocida la senda de los justos y la senda de los malvados acaba mal vamos a leer que nos dice el comentario Salmo Anónimo que sirve en cierto modo de introducción al libro señala justamente el camino recto de la vida y su feliz meta base de toda conducta prudente y de la verdadera piedad religiosa acerca del tiempo en que se compuso hay que buscar otros textos después aparece tretervos o insolentes son un tipo de gente frívola reprendida frecuentemente de los proverbios vanidosos despreciadores de la religión y de la virtud después el que observa piadosamente la ley divina como árbol profundamente arraigado resiste todo vendaval mientras que un ligero soplo de viento es bastante para trastornar al malvado y religioso muy buen comentario ahora vamos a revisar el Salmo 23 el tradicional Salmo 23 que dice así el Señor es mi pastor nada me falta me hace reposar en verdiantes pastos después dice me conduce junto a las aguas restauradoras conforta mi alma condúceme por sendas rectas por razón de su nombre aunque ande por denso valle tenebroso no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu bar y tu callado esas cosas me consuelan me preparas una mesa delante de mí a los ojos de mis adversarios unjes con óleo mi cabeza y mi copa está rebosante la benignidad y la gracia me acompañarán todos los días de mi vida y moraré en la casa del Señor por largos años esta es palabra de Dios te alabamos Señor bello texto muy bien traducido con un español elegante cercano formal no tan literal como la Biblia de Huneman ojo hermanos una joyita más adelante mostraré la Biblia de Huneman ya la tengo que es una Biblia que se tradujo en Chile por el padre alemán Guillermo Huneman en la década del 20 del siglo pasado así que atentos a los futuros videos que puede estar subiendo bien vamos a leer ahora entonces el Salmo 91 oh tú que vives bajo la égida del Altísimo tú que moras a la sombra del Omnipotente di al Señor refugio mío y roca mía Dios mío ¿en quién confío? porque él te librará de la red de los cazadores del caso funesto con sus plumas te protegerá y te refugiarás bajo sus alas su fidelidad es escudo y coraza no temerás el terror nocturno ni la saeta que vuela durante el día ni la peste que cerpea las tinieblas ni la muerte que hace estrago a medios a mediodía caerán mil a tu lado y diez mil a tu derecha pero a ti no se acercará después continúa en el ocho pero tú contemplarás con tus ojos y verás la recompensa de los malvados diciendo el Señor es mi refugio hiciste la altísimo defensa tuya no se te acercará el mal ni se aproximará a tu morada el azote pues él mandó a sus ángeles tener cuidado de ti para que te guarden en todos tus pasos te llevarán ellos en las palmas de las manos para que tu pie no tropiece en alguna piedra caminarás sobre el león y la víbora y pisarás al león y a la serpiente porque se adhirió a mí libraré le protegeré porque conoce mi nombre apenas me invoque yo le escucharé estaré con él en la tribulación le libraré y le honraré lo saciaré con una larga vida y le daré a ver mi salvación esta es palabra de Dios te alabamos señor hermoso texto del salmo 91 aquí vemos los comentarios que son extensos comparados con otras biblias es una biblia con mucha información que es muy recomendable para defender nuestra fe católica en el caso también de que no entendamos algún texto sabemos que la biblia es nuestra fuente de revelación divina junto a la tradición apostólica y junto al magisterio de la iglesia que la interpreta para no caer en la confusión y en el caos y el sectarismo bien ahora vamos a leer el libro de Mateo el evangelio de san Mateo y aquí comienza el nuevo testamento y miren la diferencia entre el antiguo y el nuevo testamento bien entonces aquí comenzamos con el evangelio de san Mateo también posee ilustraciones mapas como ustedes se pueden dar cuenta y vamos a leer el clásico Mateo 5 que son las bienaventuradas al ver a la muchedumbre subió Jesús a la montaña y cuando se hubo sentado se le llegaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que están afligidos porque ellos serán consolados bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os ultrajen y persigan y digan todo mal todo mal contra vosotros por mi causa gozaos y alborosaos pues vuestra recompensa será grande en los cielos pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros esta es palabra de Dios te alabamos Señor bien y ahora vamos a avanzar al libro de Juan al libro de Juan 1 1 mire aquí hay una ilustración del castillo de San Angelo que está junto al Vaticano y dice así en el principio en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios él estaba en el principio en Dios todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada se hizo de cuanto existe en él era la vida y la vida era la luz de los hombres esta es palabra de Dios te alabamos Señor vamos que nos dice el comentario prólogo sumario el verbo es eterno persona distinta del Padre es Dios es reador es vida y luz que existe en el mundo Juan Bautista es el precursor enviado para dar testimonio de él el verbo es la luz verdadera que ya estaba en el mundo pero el mundo y los suyos mismos no lo conocieron los que lo recibieron fueron hijos de Dios y el verbo se hizo hombre el bautista y el mismo evangelista dan testimonio de él toda gracia nos viene de él en el principio era el verbo frase paralela a Génesis 1-1 en relación de la cual viene a decir cuando tuvieron principio el cielo y la tierra cuando el mundo fue sacado de la nada el verbo ya existía es por tanto eterno y el verbo en griego logos estaba con Dios quiere significar que el verbo era por hipostasis distinto realmente del padre que vivía en Dios en el seno del padre que era Dios como el padre y tenía la misma naturaleza divina de estos primeros versículos del prólogo se dice por tanto que el logos de San Juan está muy lejos de ser el de Platón pura atracción ideológica el de Filón simple causa instrumental inferior a Dios que no sabe bien si personal el de los gnósticos espíritu reado o nacido en el tiempo estas erróneas concepciones filosóficas estaban en boga entonces en Asia Menor y Juan para combatirlas adoptó el término logos corriente en el mundo helenístico dándole un sentido netamente cristiano que excluyese toda concepción análoga falsa qué hermoso pero qué hermoso comentario es el que tiene esta Biblia hermanos hermoso comentario para poder defender nuestra fe bien entonces esta ha sido la revisión de la Biblia de don félix puso bacari félix puso bacari que se terminó de por ejemplo que dice esta edición de la cerrada de Biblia se terminó de imprimir en los talleres de gráfica estella sociedad anónima el día 25 de noviembre de 1991 el editor la dedica a la memoria de doña Carmen socias Gavilán atrás aparece solamente el índice ya nos trae mapas porque recordemos que los mapas están en el interior de la Sagrada Biblia bien hermanos suscríbete en mi canal recuerda hacerlo por favor y comparte este canal con muchos hermanos católicos tienes una misión que hacer que te la encomiendo invita a tus hermanos de la parroquia de tu grupo de jóvenes católicos para que muchas personas conozcan el valioso legado que tenemos de las Biblias de nuestra iglesia para que no caigamos en la confusión y para que sepamos que Cristo nos ha dado a su iglesia para poder entender la Biblia mediante la tradición apostólica mediante el magisterio de la iglesia que muchos no reconocen pero que está latenta hasta nuestros días y que nos permite caer del error y no sobrepesarnos por el sectarismo que está dañando al mundo la división que está perjudicando al cristianismo hermanos y por esa razón tenemos que orar rezarle al Señor y rogarle a la Santísima Virgen que intervenga por nosotros para que nuestra iglesia pueda salir adelante bueno sabemos que lo va a hacer porque Cristo lo prometió en Mateo 16 18 19 donde ni la fuerza del infierno van a poder contra su santa iglesia bien hermanos que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video que estén todos muy bien gracias